En este video vamos a ver la operación vinculación de propuestas. Vamos entonces a inicio, propuestas formativas, vincular propuestas. La vinculación de propuestas se realiza desde la carrera madre hacia la propuesta que se quiere cumplimentar en primera instancia. Entonces, en nuestro ejemplo vamos a vincular dos propuestas que son una propuesta de grado y una propuesta inicial. La de grado va a ser la de director técnico, que es la primera que voy a seleccionar. Realizo un filtro por nombre, me trae el resultado coincidente, presiono el botón de la lupa para que me quede, acá seleccionada ya la propuesta, director técnico de tipo grado. Y debo responder si voy a hacer una vinculación entre propuestas o entre planes de propuestas. En este caso voy a hacer entre propuestas, selecciono, tengo que presionar este botón para agregar la opción de la segunda propuesta. En este caso me lista todas las propuestas, pero lo que vamos a hacer es realizar la búsqueda de la que yo necesito, que es la del ciclo común. Presiono el botón ciclo, me trae los resultados coincidentes. Voy al botón filtrar y acá ya me lista únicamente la que estoy buscando. La marco y voy al botón de aquí, agregar. Lo que hace es agregarmela acá arriba y ya me queda entonces la propuesta. Ciclo común inicial. Tiene el mismo nombre de plan y de tipo. Yo tengo la carrera madre, que en este caso es director técnico, que es de tipo grado y la que voy a configurarle, que es la del ciclo básico común. Si quisiera eliminarla, porque en realidad no era esta y era otra, presiono este botón de aquí, la elimina y vuelvo a agregar la que corresponde. Puedo agregar más de una. Agregada entonces tengo que indicar, si en esta vinculación de propuestas voy a configurar que se imprima un analítico en conjunto con las dos propuestas, cuando las cumplimente un alumno. Y si quiero que realice la inscripción automática, ¿qué significa esto? Que al momento de cumplimentar esta primera propuesta, automáticamente quede el alumno inscripto a la segunda propuesta, que es muy usual en los casos de cumplimentar un ciclo común o básico. De todas formas, lo que pueden hacer es acercar el cursor, hacer un clic y van a ver que les trae la opción de cuál es la configuración. Inscripción automática se utiliza generalmente en los ciclos básicos o cursos de ingreso. Si el alumno se inscribe a una propuesta de grado, automáticamente se inscribirá al alumno en su curso de ingreso correspondiente. Imprimir analítico conjunto, al momento de imprimirlo se tendrá en cuenta todas las propuestas en la relación. Entonces, le doy guardar. Y acá ya me quedo como opción 1 para la propuesta de grado director técnico, el ciclo común inicial. Lo que puedo hacer es eliminar esta vinculación o editarla con el botón de la lupa. Ver historial lo que me va a traer es el historial de relaciones, porque puedo tener hoy esta vinculación, en un año modificarse el ciclo común inicial, entonces yo decidir que esta vinculación no funciona y que la que va a funcionar es la del nuevo plan. En ese caso, toda esa trazabilidad la voy a poder ver desde este historial. Entonces, cuando quede un alumno inscripto desde la operación inscripción a propuesta a la carrera director técnico, lo que para el alumno va a ser transparente, pero el sistema va a dejar el registro, es que la inscripción se va a hacer en primera instancia al ciclo común inicial. Y en forma automática, porque él no va a tener que hacer la inscripción a las dos propuestas, a la del ciclo básico y a la de la carrera de grado. Va a quedar inscripto automáticamente y va a quedar aceptado en esta propuesta una vez que cumplimente esta primera propuesta. Vamos a ver ahora el ejemplo de la opción de vinculación de propuestas, pero entre planes. Vuelvo y presiono el botón, vinculación entre propuestas, planes. En este caso, lo que hace es listarme, no las propuestas, sino los planes dentro de la propuesta de director técnico. Entonces, acá, plan de T, lo selecciono con el botón de la lupa. Voy a agregar opción y me dice, sobre este plan, ¿cuál otro plan yo quiero vincularle? En este caso, vamos a seleccionar, ciclo común inicial, agregar planes. Y tengo las mismas opciones que estuvimos viendo anteriormente. La de imprimir el analítico conjunto y la de escribir automáticamente. Marco una y presiono el botón guardar. De esta forma, entonces, me quedo vinculada a la propuesta de director técnico con el plan específico de T, junto al plan ciclo común inicial de la propuesta del ciclo básico. Vuelvo. Y acá veo el detalle, entonces, de que para la propuesta de director técnico, tengo dos vinculaciones. Una general y una por plan. Esta es la opción para hacer la vinculación de propuestas, si quisiera editarlas o eliminarlas, siempre con el botón de la lupa. Gracias.